Bueno, no tenemos que ir a defender el resultado si no sería un error. Tenemos que ir a jugar con este resultado que tenemos para intentar lastimarlos más. No, no lo creo. Ya lo dije cuando me lo preguntaron antes. Nosotros estamos muy bien de la cabeza, muy motivados por todo lo que venimos viviendo, lo que venimos haciendo, y creo que eso opaca el cansancio físico y es lo que venimos demostrando. Sí, siempre, pero es motivador. Pero, más allá de que es el estadio de ellos, ir a jugar a ese estadio al jugador lo motiva. Así que, en este caso, nosotros espero que nos pase lo mismo. Debido, perder. Tenemos que ir a jugar con el resultado, pero tenemos que buscar ganar, ¿no? Tenemos que buscar lastimar. Si vamos solamente a defender este resultado, seguramente la pasemos mal. Pero no deja de ser la mitad del partido, la mitad de la final. Así que no vamos pensando en que tenemos alguna ventaja más allá de un gol. Y hay que ir allá también a buscar más goles. Sí, sí, sí. Importante. Para ganar el primer partido, la primera mitad de la final. Y bueno, ahora vamos en busca de lo que falta. Ideal. Ideal porque él necesitaba la espina de los gones en la final y bueno, ya lo hizo.